bienvenidos chicos esta actividad que vamos a realizar ahora entra dentro del bloque de esquema corporal del bloque 1 de esquema corporal vale a todos vosotros os voy a pedir que os levantéis ahora mismo y y ahora chicos pues os vamos a poner en pareja de dos en dos vale los dos primeros juntos los dos siguientes nos juntamos y una vez que estamos juntitos nos vamos desplazando en la sala y nos quedamos en pareja desplazarlos por la sala repartiros por todo el espacio del gimnasio que tenemos y nos quedamos quietos vale perfecto genial chicos ahora que estamos desplazados en toda la sala conocéis las partes de vuestro cuerpo esto qué es la cabeza perfecto esto qué es esto esto qué es la barriga y esto o el culo o el culete sí muy bien esto qué sería vale perfecto ya veo que lo sabéis ahora vamos a ver si de dos en dos sabéis reconocer las partes del cuerpo yo voy a decir el nombre de una parte del cuerpo y de dos en dos la tenéis que juntar vale si os digo cabeza contra cabeza que tenemos que hacer pedro conmigo así cabeza contra cabeza perfecto vale y lo vamos haciendo todos juntos a la vez estáis preparados y lo habéis entendido todos vale perfecto empezamos cabeza contra cabeza genial ahora culo contra culo muy bien perfecto chicos lo estáis haciendo fenomenal rodillas contra rodillas bien mano contra mano a ver cómo lo hacemos las manos perfecto oreja contra oreja vale stop vamos a complicar un poquito la cosa hemos hecho las dos partes iguales iguales cabeza contra cabeza ahora vamos a combinar partes del cuerpo a la vez vale y os voy a pedir que hagáis mano contra cabeza a ver mano contra cabeza dónde está la mano aquí dónde está su cabeza ahí pues perfecto y tú al revés bien perfecto ahora vamos a hacer rodilla contra pie rodilla contra pie bien aquí fenomenal vale paramos 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 chicos escuchar veis que a veces cuando hacemos dos partes distintas es un poco complicado vale entonces hay uno que se va a quedar con una parte del cuerpo y el otro con la otra si yo digo rodilla contra pie a lo mejor yo voy a poner mi rodilla contra el pie del otro y ya está no voy a pedir que el otro haga igual si cabeza contra oído cabeza contra oído cabeza contra oído fenomenal curo contra rodilla muy bien muy bien perfecto chicos un aplauso muy bien genial todos juntos en silencio nos vamos desplazando y nos volvemos a nuestro sitio nuestro lugar de antes bienvenido chicos buenos días a todos esta segunda actividad entra dentro del segundo bloque de actividad de discriminación sensorial y en concreto en esta actividad trabajaremos en discriminación visual a través de los corones vale entonces a todos mis alumnos les voy a pedir que se levanten y les voy a explicar que si muchísimo veros y os voy a explicar en que consiste el color conocéis vuestros colores chicos siiii en que color me estoy situando ahora mismo azul azul perfecto muy bien este color que sería verde este amarillo y por acabar el que se encuentra hacia adelante azul color ojo no ojo amarillo, verde, rojo o azul y vosotros os tendráis que apuntar cerca de un objeto que tengáis este color ¿entendido? vamos empezando chicos empezad a caminar y a volvernos por la sala color, color amarillo muy bien, perfecto seguimos caminando otra vez color, color, azul bien perfecto seguimos caminando color, color rojo seguimos caminando un poquito más color, color azul color, color verde color, color amarillo bien, perfecto última vez color, color rojo vale, perfecto muy bien chicos ya veo que conocéis vuestros colores los cuatro colores aquí que habéis sacado fenomenal muy bien buenos días, bienvenido esta actividad entra dentro del bloque de percepción y espación temporal de las habilidades motrices buenos días chicos que tal estáis bien bien muy bien me encanta chicos os voy a pedir que os levantéis y mirar aquí en el suero he dispuesto diferentes aros vale entonces cuando yo os diga cuándo lo podéis hacer os tendráis que desplazar y cada uno encontrar un aro y meterse dentro del aro estos aros están en fila en línea y hacen grupos luego una vez que estáis dentro de los aros os explicaré lo que tenéis que hacer en la actividad vale cada uno coge un aro y se pone dentro perfecto acércate un poco eso es te encontrabas ahí que no tenías aro perfecto ves había un aro vacío ahí perfecto chicos ahora eso si hago esto que es pequeñito pequeñito ¿verdad? ¿y si hago esto? grande grande ¿tú eres pequeñita o eres grande? pequeñita pequeñita ¿y tú Pedro? Diego Diego grande ¿verdad? vale entonces como sabéis la diferencia entre grande y pequeño os tenéis en fila como estáis os tenéis que ordenar colocar desde el más pequeñito hasta el más grande pero escuchar pero el pequeño problema que yo le veo a todo esto además que tenéis que estar colocados desde el más pequeño hasta el más grande no vale pisar fuera de los aros y os tenéis que mover y desplazarse unos con otros sin pisar fuera de los aros y colocaros desde el más pequeño hasta el más grande ¿lo habéis entendido todos? vale pues empezar la actividad a ver cómo os desplazáis para que el más pequeño esté aquí adelante ¿vosotros estáis ordenados ya? no vale ponerse de punta para encontrarse más grande o más pequeño eso se hace a trampa a ver 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 habéis acabado vamos a ver si es verdad vale que nosotros lo teníamos complicado más pequeñito ¿vamos subiendo? ¿sí? ¿seguro? ¿estáis todos de acuerdo? subiendo seguimos subiendo en la coleta a ver si estás igual de bueno yo creo que sí vale si es más grande ¿no? has hecho trampa esto has hecho trampa y aquí lo vamos a hacer al revés ¿Diego es el más? vamos a ver si vamos bajando bien más abajo más abajo yo creo que sí quitando la coleta no está mal y más abajo perfecto lo habéis entendido muy bien muchas gracias chicos sin moverse cada uno coge su aro y lo vuelve a poner en su lugar para colocar el material todos a la vez juntos y luego ya nos podemos ir a sentar otra vez en el fondo de la clase bienvenidos buenos días esta actividad está dirigida al bloque de habilidades motrices básicas y más principalmente a su parte de desplazamientos bienvenidos chicos ¿qué tal estáis? bien bien muy bien perfecto chicos me encanta esta actitud a ver mirad en el gimnasio he colocado diferentes objetos vale pues tenemos unas colchonetas que son azures el azul a que puede hacer pensar mar al mar ¿verdad? pues eso es el mar vale es agua y es el mar y hay varios mares por todo lo la sala los círculos sería el suero la tierra vale en el cual yo puedo poner los dos pies bien y estoy encima de la tierra y estos ladrillos que podrían ser si ya hemos hecho el mar la tierra el aire vale entonces si yo me coloco encima encima como si yo estaba en el aire vale entonces lo que yo os voy a pedir una vez que os mande la actividad que os vayas desplazando por la sala y en función de que si yo digo mar tierra o aire os coloquéis donde las zonas y los objetos que van que van en relación con el nombre que yo he dicho pero hay una cosa más que nos tenemos que desplazar de ciertas maneras y Dios dile como íbamos desplazándonos de una zona a la otra vamos a empezar con algo sencillo caminar y luego ya iremos complicando un poquito el ejercicio ¿os parece bien? sí vale chicos todo el mundo de pie y empezamos de momento a desplazarnos por todo el gimnasio caminando despacito y caminando despacito a este ritmo me debo que colocar en la tierra bien ahora desplazándome un poquito más rápido que caminando me voy desplazando por la sala a un ritmo un poquito más rápido sin correr aún no he dicho de correr y vamos en el mar sin correr Diego vale ahora sí que podemos ir corriendo vamos corriendo por la sala cuidado uno a otro y nos colocamos en el aire nos podemos colocar a varios encima intentar subir intentar subir a ver si subimos bien perfecto vale bajamos para no caernos ahora nos vamos a desplazar con tres apoyos en el suero ¿cómo lo hacemos? con tres apoyos siempre en el suero y me desplazo de esta forma con tres apoyos y voy hasta el mar y me desplazo así hasta el mar perfecto ahora me sigo desplazando con cuatro apoyos en el suero como me desplazo con cuatro apoyos y desplazándome con cuatro apoyos me voy dirigiendo hasta la tierra hasta la tierra con cuatro apoyos bien perfecto todo el mundo de pie hemos hecho caminando caminando más rápido corriendo con tres apoyos con cuatro ¿cómo lo podríamos hacer de otra manera? con un apoyo ¿lo intentamos con un apoyo? ¿os parece fácil? ¿os parece fácil? sí sí vale, pues lo hacemos con un solo apoyo nos desplazamos por la Sara y nos desplazamos moviéndonos hacia el aire muy bien perfecto chicos vale, bajamos del aire fenomenal, lo habéis hecho fenomenal que buenos alumnos sois muchas gracias a todos vale ¿me ayudáis a recoger el material? sí vale, cada uno coge un material y lo traemos en su sitio para guardarlo no 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 no